Seguimos acá con amigos, con compañeros Tuve el placer de conocerla en Goz, el estreno de prensa Pero no, ahora sí Ahora te vas a hablar ¿Cómo estoy? Estás espléndido Si lo decís vos, ¿estoy aprobado? Estás aprobado Matilda, un placer Qué flaquita, nena, que sos divina Normal A veces decimos flaquita y la gente se piensa que es un espárrago Normal, las chicas tienen que comer Como corresponde Es una mujer espléndida, Matilda No, pero es una mujer elegante, fina La verdad que todo lo que decís, lo decís con mucha altura A veces no decís cosas para no dirigir a la gente Que eso es bueno Muchas gracias ¿Cómo estás? ¿Viniste a ver ya los chicos? Vení a ver la obra, me invitó Maxi Cardassi Y bueno, aquí estoy Quiero ver, quiero divertirme Está muy divertido, así que le mandamos todos los éxitos Mucha, mucha, mucha suerte Y aquí, bueno, ya entrando, llegué justo Justito Ya entra la gente, así que nos vemos Te agradecemos Besos, nos vamos a un videoclip Y después les contamos todos los secretos de este Bodeville